Y de mi corazón les tengo que decir, es esta batalla de mantenerme en las rodillas, la batalla, porque yo quiero decirle a mi Padre, Señor, una vez más, antes de que me llame a gloria, acércame de nuevo al cuarto, no permitas que yo me vaya yendo, yo veo tu iglesia apartándose, yo estoy viendo personas predicando un evangelio bien feliz, pero no escucho nada del juicio que ha de venir, no oigo voces proféticas, no veo a nadie llorando. Y yo no quiero irme al cielo, yo no quiero enfrentarme a Jesús, conociendo en mi corazón, mientras estoy aquí, oh sí, y esto es lo que Jesús le dice a la iglesia en Filadelfia, le dice, tú tienes una reputación, de ser un hombre de Dios, que estás bien, que eres santo, pero estás muerto. Eso me dio hoy, y yo no estoy tratando de trabajar sus emociones, estoy predicando de mi corazón, y con esto cierro. ¿Cuál es tu reputación? La gente piensa que eres un gran hombre, una gran mujer. Yo escucho gente decir cuando camino a mis espaldas, oh, es un hombre de oración, oh, Dios los usa. Y en mi corazón, yo digo, Señor, hay momentos que yo me siento tan seco y vacío si la gente solamente supiera mi corazón real. Ellos vieran las debilidades. Ellos vieran las dudas que en ocasiones inundan mi mente. Pero, oh, Dios, yo no puedo orar porque solamente lo quiero hacer. No puedo regresar al cuarto de oración. No puedo tener una carga fresca por las almas. A menos que tú, Espíritu Santo de Dios, a menos que tú no lo hagas en mi alma. Pero más que nada en el mundo. Yo doy gracias a Dios por mi familia. Y todo lo que ha hecho en mi vida. Pero ahora. Y, pastores, esto es lo que posiblemente hay en su corazón. Y todas las hermanas que hay aquí. Oh, Dios. Once again. Una vez más. One more time. Una vez más. In these wicked days. En estos días malos. Come on me. Ven sobre mí. By your spirit. Por tu espíritu. Make me a man. Make me a woman of prayer. Hazme un hombre y una mujer de oración. I want it. Yo lo quiero. And I want to start it tonight. Y yo quiero comenzar esta noche. Please stand. Por favor, póngase de pie. Now come, Holy Spirit. Ven, Espíritu Santo. Dile, ven, Espíritu Santo. With the love of God. Por el amor de Dios. Draw us. Acércanos. Forgive us. Perdónanos. For neglecting you. Por las cosas buenas. For looking elsewhere. Por haber venido a nosotros. Forgive me. Perdóname. Forgive us. Perdónanos. Forgive your church. Perdona tu iglesia. Oh, God. Oh, Dios. In the next few days. In the next few days. Turn our hearts. Cambia nuestros corazones. Change us. Cambianos. Do something supernatural. Haz algo sobrenatural. That's the only hope. Es la única esperanza. For the church in the Dominican Republic. Es la única esperanza para la iglesia de la República Dominicana. Le he pedido al Espíritu Santo. Que haga de esta conferencia una diferente. No tenemos nada aquí que vender. No vinimos aquí a levantar dinero. Primero que nada. Esto no va a tomar mucho tiempo. Pero tengo que hacer esto. Este congreso, este servicio, lo auspician un gran número de denominaciones. Tuvimos un almuerzo hoy con un gran grupo de líderes. Y tan pronto terminé de predicar, o termino de predicar aquí esta noche. Siento un mover del Espíritu en mi corazón. Que debemos orar. Esta noche. Por los líderes. Si estás aquí esta noche. Le puedo decir esto. Le puedo decir esto. Puedes ser un líder de una denominación o de una fraternidad. O de un grupo carismático o cualquiera sea. Y yo sé, y yo sé, lo que el diablo le gustaría hacer. Mantenerte y llevarte al punto de estar tan ocupado. Y tan cargado. De las preocupaciones. De aquellos a quienes tú amas. El diablo le gustaría. De hacer que te vayas yendo. Alejarte del poder. Y de la unción. Que fue lo que causó que Dios te pusiera en ese lugar. Yo quiero que el Señor. Por su Espíritu. Que haga por mí. Porque yo me someto a Él en esta noche. A las oraciones de esta congregación. Quisiera pedirle a los líderes, por favor. Si son tan amables de venir aquí para orar. Traigan sus esposas, por favor, con ustedes. Para que este pueblo ore por ustedes. ¿Puedo decir esto a los que están llegando? ¿Puedo decir esto a los que están llegando? Hacemos esto en honor a su llamado. Ahora mismo. Tengo como 5,000 personas que están orando por mí. Para que Dios me mantenga de rodillas. Para que Dios me dé una visión fresca. Un quebrantamiento nuevo. Yo quiero que cientos de los que están aquí. Que oren por ustedes. Y yo quiero que el Espíritu Santo. Que haga algo que ningún hombre puede hacer. Ustedes no llegaron aquí. Para ver un predicador americano. Castigarlos. Y decirles a ustedes lo que tienen que hacer. Pero yo sé que ustedes reconocen la unción. Hermanos, congregaciones. Pueden ustedes levantar sus manos allá donde están. Y pueden comenzar a orar. Por una unción fresca. Un toque nuevo. Del Espíritu Santo. A estos líderes que están aquí en la plataforma. Ven, Espíritu Santo. Everybody, lift your voice. Todos comiencen a aclamar. Call upon the Lord. Comiencen a aclamarle al Señor. This is the future of the church. Este es el futuro de la iglesia. This is where God is leading. Esto es lo que el Señor quiere dirigir. Let all of us call on the Lord. Que todos vengamos al Señor. Lord, for every leader. Señor, por cada leader. For everyone called to lead others. Por cada leader que se ha llamado a ser dirigentes de otros. Touch us again. Tócanos de nuevo. Touch me again. Tócame de nuevo. Rule me and call me. Muéveme y llámame. Draw me back to your heart. Acércame de nuevo tu corazón. Draw me closer. Acércame de nuevo. Lord, you're coming soon. Señor, tú vienes pronto. Now is the time. Ahora es el tiempo. To renew our hearts. De renovar nuestros corazones. Not just everybody asks for a new touch of the Lord right now. Todo el mundo, por favor, comience a pedir un toque. Un toque nuevo. Touch me tonight. Tócame, Señor. Come, Holy Spirit. Ven, Espíritu Santo. Touch everybody in this house. Toca a todo el mundo en este lugar. Because we ask you to. Porque te lo pedimos, Señor. Come and touch us, oh Lord. Ven y tócanos, Dios. Hallelujah. Heal our sisters. Escucha el clamor de las hermanas. Heal their bodies. Sánalas. Heal their spirits. Sánalas su espíritu. Encourage their hearts to them. Levántalas en esta noche. That God is still with them. Que Dios está con ellas. God still has his hand on them. Que Dios tiene su mano sobre ellas. Thank you, Jesus. Tócanos, Dios. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Glory. Glory. Honor and praise to your name. Toda honra y todo poder a tu nombre. Almighty God. Oh, Dios poderoso. Toda honra es tuya. Toda honra es tuya. Glory. Hallelujah. 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 Thank you for your presence, Jesus. Gracias por tu presencia, Jesús. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 Holy, holy, holy. Oh, Santo, Santo. Holy, holy, holy. Santo, Santo eres tuya. Worthy of praise. Digno de alabanza. Worthy of water. Digno de honra. Let's praise Him. Just praise Him. Alábalo hoy pueblo, alábalo, comienza a alabarlo Digno eres de alabanza Digno eres de alabanza Digno eres de alabanza Digno eres de alabanza Eres digno Toda honra y toda gloria Honra y gloria Bendice alma mía